... Un nuevo candidato al puesto vacante que deja la congresista Hilda Solís se presenta hoy y es parte del equipo de transición de Barack Obama. Esto es Noticias Univisión 34, fin de semana. Por cierto, el sitio que deja libre la senadora Hilda Solís para sumarse al gabinete del presidente electo Barack Obama como secretaria de Empleo será posiblemente ocupado por Emanuel Pleites, un joven de 26 años de edad quien hoy sábado anunció su candidatura al Congreso. Este anuncio lo realizó en la preparatoria Wilson de Los Ángeles, donde fue estudiante. Creo que yo he escuchado y estoy listo para aplicar esas lecciones aquí localmente porque yo crecí aquí, yo crecí en el Sereno. No nomás tengo el entrenamiento, pero conozco, reconozco los problemas que nuestra gente aquí en el Sereno, en el Este de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel, los problemas que cada día nosotros tenemos y cómo podemos sobresalir como un ejemplo de estos éxitos que cada uno podemos tener. Entre otras cosas, Emanuel Pleites ha sido analista financiero en una división bancaria, asistente especial del alcalde de Los Ángeles y organizador de la campaña presidencial de John Kerry en el 2004.